Música Combia es una palabra indígena quimbaya que significa el punto alto de una cumbre sobre el cual se avista un gran paisaje de manera que cuando llegas a Combia disfrutas de un gran paisaje y a medida que caminas encuentras puntos de fuga hacia el Valle del Cauca puntos hacia la cordillera central de los Andes y es un sitio privilegiado Hacienda Combia es una hacienda tradicional cafetera que hizo mi bisabuelo en la época de la colonia hace más de 130 años aquí tienes una experiencia típica de una arquitectura, de una casa con mucha tradición, con mucho olor, con mucho colorido puedes disfrutar de la cultura del café aquí tenemos los atributos que UNESCO ha declarado excepcionales en el paisaje cafetero colombiano dignos de estar inscritos en París en la lista de patrimonio de la humanidad se viven con mucha intensidad Música Aquí específicamente en la hacienda hay un concepto que son los tragos y los tragos es esa primera taza de café que se toman antes de salir a trabajar en el campo entonces yo creo que un mundo mejor es un mundo en el cual la gente puede disfrutar de una buena taza de café con una buena compañía en torno al amor que refleja ese ese mundo Yo creo que el turismo sostenible es la única herramienta que puede tener Colombia en el tiempo para desarrollar una economía y una industria que piense en la conservación de sus recursos naturales en la protección y en la salvaguarda a futuro de los mismos pero también es una excelente herramienta para el desarrollo de la comunidad específicamente las comunidades más vulnerables y las menos privilegiadas específicamente acá en Hacienda Combia cuando fuimos conscientes de la deforestación que había ocasionado con el cultivo del café hace 16 años empezamos un programa de repoblamiento de árboles hemos sembrado más de 14 mil árboles dentro de nuestros cafetales lo cual hace que nuestros cafetales estén bajo sombrío teniendo menos producción de café pero produciendo un café de muchísima mejor calidad bueno desde que leí tu correo me llamó mucho la atención que a alguien se le hubiera ocurrido salir a viajar por el mundo y compartir su principal capital que es el capital intelectual lo que has aprendido a lo largo de tus viajes me parece extraordinario que alguien esté dispuesto a compartir sin egoísmo sin mayores pretensiones pienso que es una iniciativa muy linda que definitivamente contribuye a la construcción de un mundo mejor poder disfrutar de tu conocimiento y ponerlo al servicio de los hoteles que vas recorriendo es un privilegio para nosotros que podemos compartir contigo ¿me ayudan a crear ese clip? ¿cómo sería un mundo mejor en torno a una taza de café? no, 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 me tocaba reírme, me tocaba reírme esto lo cortarán, ¿no? No, no... No, 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 no! Sí Vivo Chor 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 Gracias.